Cuando el cuchillo bosteza, mal paraíso, con su sarcasmo gentil, Cuando tus casas racimo al paraíso, guiñan sus ojos al mar, presiento un país, descubro que soy, Cuando la herida le impone el despertar al paraíso, Cuando una puerta se cierra al paraíso, detrás del beso feroz, y los amantes naufragan, Al paraíso, en tanta duda de ser, hay tanta estación, buscando algún tren, Que lleve al mismo que nunca llegará, al paraíso, al paraíso, donde andarás, En que penumbra, te ocultarás, en que secreto, naufragio antiguo, en que profundo, rincón del vino, Al paraíso, como un cristal, hecho pedazos, te encontrarás, Mordiendo inviernos, bajo los fuelles, mal paraíso, cuando la tierra despierta, mal paraíso, Llevando el diablo en la piel, y alegre inicia su baile, al paraíso, Vertigiloso y brutal, hay tanto al bañil, dispuesto al ritual, De los andamios alzados, otra vez, al paraíso, Al paraíso, donde andarás, en que penumbra, te ocultarás, en que secreto, naufragio antiguo, En que profundo, rincón del vino, al paraíso, como un cristal, hecho pedazos, Te encontrarás, mordiendo inviernos, bajo los fuelles, mal paraíso,